Y para toda mi gente arrecha, esta es la banda Diamante Cucinello Allá para los papiles cruz, hasta los reyes de la paz Allá para mi compa Ramoncito, échale mi amor Y hasta el Meritito de los 5 Pueblas, ahí le va mi compa Nelson Mitre ¡Ánimo, ánimo! Allá para la familia García, de Lomas de la Estancia, Santiago de Valdepec Quiero ver saludos para toda mi gente de Santa Catarina Cucina Y a toda mi región Chastina, échale chiquitita Allá para los amigos los guajolotes, de Santa Cruz, Villahuelco Copa Belín, Copa Isaac Tondreras ¡Ánimo, viejoles! Y cómo gozan esos panaderos de la Comer Cuyoacán Y hasta luego chingo Puebla Con la familia Mitre Guzmán Hasta la rosa carnavalera Allá para todos los amigos de Santa Marta, Catitlán Y compa de delito ¡San Lucita, San Lucita de la Güera! ¡Y a para que nos bailes! ¡Es la Banda Diamante Jujileño! ¡Gracias!